¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están aprendiendo a practicarlo? ¿Y qué valores les están inculcando en esta disciplina? Todos ellos son los protagonistas en la siguiente nota aquí en LP Crónicas. Nosotros ya llevamos 10 años en el hockey en línea. Yo tengo una trayectoria de 34 años en el hockey convencional y es en hockey en línea. Somos los campeones de las categorías 8, 10 y 12 años. En este momento estamos con el nuevo piso, el Sport Core. Es el primero en Bogotá, segundo en Colombia. Estamos trabajando en este momento para el viaje a Estados Unidos con las categorías de 10 y 12 años al campeonato más importante del club Snarch, Huntington Beach, Estados Unidos. Bueno, lo primero que todo, los niños tienen que patinar muy bien. El hockey es el deporte más rápido en el mundo en conjunto. Los niños aprenden a patinar, tienen que tener destreza con las manos. Manejamos un palo de hockey que se llama stick y tenemos que tener mucha habilidad, concentración, velocidad, mucho físico, mucha fuerza. Es un deporte contacto. Porque me parece muy divertido, tiene mucha movilidad, es en línea y es de rapidez. Manejo de patín, manejo también de palo y nos hacen tratar de como meter el cuerpo para que no nos quiten el poco. Tenemos un profesor de tecondo, un profesor licenciado en educación física. Les trabajamos mucho los abdominales, les trabajamos mucho los brazos. Flexibilidad, los arqueros necesitan mucha flexibilidad. Hacen espagata, split y mucho reflejo en el caso de los arqueros. En el caso de los jugadores necesitamos mucha habilidad también, mucho reflejo y mucha fuerza también. Primero, la actitud porque no puedes estar haciendo, no puedes estar como que, ay, ya. Y tienes que tener como que mucha fuerza y mucho movimiento para que no le metan el gol al arquero. Proyecto en general es que los niños nos representen a nivel mundial, Selección Colombia, trabajando en manos al lado de la Federación Colombiana de Patinaje, y Liga de Patinaje de Bogotá, Liga de Cundinamarca y todas las ligas afiliadas. En este momento se está jugando el Open Sudamericano en Cali, en la ciudad de Cali. Es muy importante porque asistieron clubes de México, están asistiendo, perdón, clubes de México, Ecuador, Brasil. Entonces, se está avanzando mucho en el hockey suramericano, que es lo que queremos hacer crecer. La idea es que los niños nos estén representando como club, ya lo estamos haciendo a nivel de Estados Unidos, y la escuela es escuela de formación, que los niños sepan lo que es el deporte, lo que es los bienes que nos trae, la alimentación, el cuidado en sí en general, y todos los beneficios del deporte. Ya vieron estos chiquitines, cómo se esfuerzan en sus entrenamientos y la invitación para todos ustedes, por favor. Señor, señora, niño, joven, adulto, anciano, salga a la calle, practica algún deporte, haga una actividad física. Esto no solo va a traer buenos resultados físicos, sino también mentales. Esa es la campaña de LP Crónicas durante todo este 2015. Ahora les voy a mostrar a unos estudiantes de la Universidad de los Andes de aquí de Bogotá. Estos muchachos se están preparando para una competencia nacional de vehículos de tracción humana. Ya se están preguntando, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues a continuación van a ver un prototipo de un vehículo que alcanza velocidades que superan los 80 kilómetros por hora. Pero dejemos que ellos sean los encargados de explicarles en qué consiste, cuáles son sus características y dónde van a ser estas pruebas de estos vehículos. La siguiente nota, muy interesante y científica, aquí en LP Crónicas. Este tipo de vehículo se desarrolló para competencias. Hay una asociación que se llama la ASME y en esta asociación Ingenieros Mecánicos se reúnen para construir sus vehículos para hacer competencias. Este año la competencia es aquí en Colombia, es más o menos en octubre. La está organizando nuestra universidad y pues yo la estoy utilizando para mi proyecto de grado. Es para medir un coeficiente de arrastre de Vietnam. Bueno, el vehículo que tenemos atrás se llama el vehículo Chimuelo versión 1. Lo construyeron el año pasado para ir a la competencia latinoamericana de vehículos de tracción humana. Participó en México, le fue muy bien. Era el primer vehículo que participaba con dos ruedas. La mayoría de los vehículos eran de tres ruedas. Entonces como que esto fue una innovación que les permitió alcanzar una velocidad más alta. Para mejorar las condiciones del vehículo, uno de los parámetros más importantes es el arrastre aerodinámico. Entonces nosotros estamos haciendo unas pruebas que normalmente, pues digamos en Estados Unidos, las harían en un túnel de viento. ¿Qué pasa? En Sudamérica no hay túneles de viento de tales magnitudes para hacer estas pruebas. Entonces hay un modelo teórico que es el que yo estoy utilizando con mediciones de velocidad, potencia y de viento para lograr hacer un modelo parecido a un túnel de viento y así lograr medir ese coeficiente que es una constante de este vehículo. ¿Qué es el vehículo? Los parámetros normalmente pueden ser de dos o tres hasta cuatro ruedas, pues dependiendo del tipo de competencia que diga la ASME. Dependiendo de los parámetros que se nos pidan, ya sea la altura desde el suelo hasta el vehículo, la protección porque como pueden ver aquí arriba tiene una protección para la cabeza, protección para los pedales, para los pies, más que todo se diseña a partir de parámetros que nos da la misma competencia. Este vehículo, como pueden ver, la tracción está en la parte de adelante. El sistema de piñones que le realizaron, pues es muy innovador porque permite que la llanta gire a medida que igual va dando tracción. La llanta adelante es un poco grande y gruesa, es porque necesita que la tracción esté adelante, entonces necesita una llanta más ancha para que no comience a deslizarse. Como podemos ver en la parte de atrás, la llanta es un poco más delgada y más grande, esto para darle estabilidad y también para reducir la parte de fricción que tiene la llanta con el piso. Ya conocieron a Chimuelo, esta invención colombiana de estos estudiantes universitarios, las están probando para opción de grado, pero también con él quieren crear una nueva moda, una nueva forma de transporte aquí en la ciudad de Bogotá. Qué bien por la iniciativa de estos muchachos y estaremos allí en el autódroma de Tocantipa con todos los acontecimientos que van a surgir en esta competencia nacional de tracción humana. Ahora los voy a dejar dos minuticos, pero regreso con lo mejor de LP Crónicas.